Amén 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 En llama viva, que me está quemando el alma, de noche y día, los gitanos de mi calle, me dan consejo, me dicen que yo la olvide, y yo no puedo, ella es la culpable de mi don, rachera la clara, del día a mi me dan por ella, por ella no duermo y borracho, me vino, yo ando por la calle, loquito, perdido, vete, no quiero, no quiero besar tus labios, en tus besos hay veneno, vete, no quiero, vete que no quiero verte, no me hagas perder el tiempo, vete, no quiero, no quiero besar tus labios, en tus besos hay veneno, vete, no quiero, vete que no quiero verte, no me hagas perder el tiempo, vete, no quiero.